Osmel Sousa arremete fuertemente en contra de la materialista. Tal parece que una nueva polémica se ha desatado, esto luego de la gala de salvación de este 24 de marzo. José, el líder de la semana, tenía el beneficio de salvar a uno de los cuatro nominados. Recordemos que las celebridades que salieron nominadas en esta semana 10 en la Casa de los Famosos fueron Diego, Pepe, Osmel y la materialista, quien por primera vez era nominada por sus compañeros. Sin embargo, también era la persona a la que José salvaría, pues así lo dio a conocer cuando expuso los motivos por los cuales iba a salvar a un habitante. Sin embargo, José también dio a conocer que la materialista se acercó con él y le pidió que no la salvara. Pues hasta el momento la cantante ha tomado su nominación con mucha tranquilidad y asegura sentirse en paz, pues está consciente que ya han pasado 10 semanas y es la primera nominación a la que se enfrenta. Pero esta decisión de la materialista provocó que José decidiera salvar a Pepe Gámez, situación que molestó enormemente a Osmel Sousa, pues luego de la gala de salvación, Osmel estaba hablando con Madison y con Diego. Al parecer, la molestia del zar de la belleza es porque cree que la materialista le pidió a José que no la salvara a ella, pero que sí salvara a Pepe. Esto debido a que durante la gala de salvación, José mencionó que salvaría a una persona que ha estado ya varias veces nominada y que consideraba que la materialista también apoyaría su decisión. Por tal motivo, Osmel se molestó aún más con la materialista, pues recordemos que ya tenía cierta molestia desde que la materialista lo nominó. Sin embargo, esta situación vino a aumentar su molestia, pues el zar de la belleza no dudó en arremeter en contra de la cantante, pues incluso aseguró que el cerebro lo tenía en la parte baja de la espalda. Y a pesar de que Diego le dijo que las cosas no eran así, que la materialista simplemente le pidió a José que no la salvara a ella, pero que no le pidió en ningún momento que salvara a Pepe, que esa ya fue decisión del líder. A pesar de esto, Osmel sigue muy molesto con la materialista, pues asegura que se fue del cuarto tierra por la mala vibra de los habitantes de dicho cuarto y que a pesar de que dice que lo quiere mucho, lo nominó. ¡Gracias!